Como te pago todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz Tu te entregas totalmente, me demuestras que eres solo para mi Como te digo, como te explico, que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita, destrozada por el llanto y la tristeza, porque hoy me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida, pero hay un momento que no estoy pensando en ti Y te metiste, como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mi Y te metiste, así como no queriendo Me lusionaste, me enamoraste, y hoy soy solo para ti Como te digo, como te explico, que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita, destrozada por el llanto y la tristeza, porque hoy me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste, como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mi Y te metiste, así como no queriendo Me lusionaste, me enamoraste, y hoy soy solo para ti Me lusionaste, me enamoraste, y hoy soy solo para ti